Este es el show 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 Es el show Este 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 es el show Solo conmigo Este es el show 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 El show Este es 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 el show Y Este es el show Este es el show Este es el show Dice Este es el show Este es el show Este es el show Lo hermoso es que algún día se marchitará Conocerte puedes querer en ti Tu saber que estaba en ti Otra parte de mi vida Mi razón para existir Conocerte a tu mirada Que la piel me atravesó Y quedó grabada a fuego Dentro de mi corazón Porque más que un sentimiento Un milagro descubrir Que tu nombre estaba escrito Desde siempre para mí Conocerte no atrapar Una estrella entre tú y yo Recorrer el universo de tu amor Y de mi amor Es un sueño que por ti Se convierte en realidad Conocerte fue mi suerte Mi libertad Mi libertad Conocerte fue mi suerte Y mi libertad Ah, 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 ah Cómo me duele la noche Cómo no tengo tus besos Cómo me duele pensar en ti O me mata el deseo Cómo se puede olvidar a un amor O lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Cómo desato la zona Cómo es tan largo el camino Cómo conjuro esta soledad Y solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Mi endormida tu forma de amar Es tan difícil perderte Estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Y un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La jurídica la jurídica La jurídica que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu adiós Víctor Malvichino Faxo Devuélveme el amor Y un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La jurídica que te amé Devuélveme cada día en que te perdí Devuélveme las fantasías Mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas El fuego de tu amor Y el dolor inmenso Y el dolor inmenso No, 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 no No, 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 no Sídame, por favor, amigo dile que vuelva Que yo sigo en el mismo lugar Aguardando por ella Háblate del amor Y una vez nos juramos Dile que en mi corazón Llevo su nombre grabado Que si quiera ser de mi un esclavo Con tal de estar a su lado Yo me pongo las cadenas Y ahora es diferente Y que he cambiado Que la vida me ha enseñado Que no sé Que no sé mi libertad Y que has oído Por favor Que con nadie he vuelto a ser El amor Esperando Esperando Que Que vuelva Esa tanda salida Con nadie he vuelto a ser Pero una vez Siento lo que Hay Y es que el dolor Que ves calor Todavía en mi corazón Y a vivir de los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Las lágrimas caían En los pegados de rosas Y tristemente me dijiste así Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis espalas De mi cuerpo Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Que tengo que ir Hacia esta vida Y tiene desilusión De que hay amor De que hay esperanza Para que quede con el alma Hasta hoy no te dio Que puso a ti Se me acabó De la persona ideal De lo que quiera Hacia toda creer Ay, es que el dolor Cabe en su vente Un niño estaba presente En sus cantas Que decía Que al frente Te veía la vida Y tristemente Me escribí Así Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis espalas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto Todo el fruto De este amor De este amor De este amor Ella de amor, ella de esperanza Cuando se quiere con el alma Al prohidó, ella se puso a ti A ti Rubén Jardín Rubén Jardín ¡Sabor con el dueño de aquí! Aún recuerdo esa noche Y ese cuarto de fe Fue la última vez Que hicimos el amor Cuando mi perro desnudo me pertenecía ¡Qué herida, qué ironía! Que nada más lo pone la vida Y la vida Y aunque pase el tiempo te puedo Dios mío Que tú eras mi amante, mi amor ¡Qué ironía! Es la vida No sé si de tanto cantar la amor O tu risa Un dulce recuerdo su voz ¿Por quién será? Un padre de esta canción Mi amiga Aún recuerdo esa noche Y hasta el día de hoy Me parece mentira No sé si de tanto cantar la amor A los dos ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida, qué herida, qué herida! ¡Qué herida, qué herida, qué herida! Y aunque pase el tiempo te puedo Recuerdo los días Que tú eras mi amante, mi amor ¡Qué ironía! ¡Qué herida, qué herida! Un padre de esta canción Un padre de esta canción Al Japón Soñar contigo Una noche más de mi vida va pasando Y es un lento amanecer que no quiere llegar Sin embargo me encuentro abrazado de almohada pensando en ti Qué bonito sería mi amor que estuvieras aquí Hoy mil vueltas en mi cama y yo no te puedo hallar Me busco entre mis sabanas y tú no estás Te imagino desnuda a mi lado que está enojándome Quiero soñar contigo esta noche que estoy amándote Soñar contigo Un sueño de amor Me empurro pa' tirar de mi suelo Y sentir que me queman tus sueños Soñar contigo Un sueño de amor Un sueño de amor Un sueño de amor Enamorado soy Soñar contigo Un sueño de amor Me empurro pa' tirar de mi suelo Y sentir que me queman tus sueños Soñar contigo Un sueño de amor Me empurro pa' tirar de mi suelo De mi suelo Arriba con las manos, todas, todas las voces, todas Aquí con los dueños del swing Tú, la misma siempre tú, avistar verdura yo que sé Tú, disorfanas tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, recuérdame de luz, con lo que tu cuerpo ocupa Dios Tú, mi oculta amiga, tú, golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma calle, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma calle, la que no espera nada Tú, mensalmente tú, soledad, cariño yo que sé Tú, solas patas tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma calle, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma calle, la que no espera nada Tú, la misma calle, la que no espera nada Tú, la misma calle, la que no supe amar Tú, la misma calle, la que no espera nada Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue Tú, la misma calle, no sé resignarme Tú, la misma calle, la misma calle, no sé resignarme ¡A no volverte a ver! Tú, tu ves, te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mi sueño sin mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste, como lo hiciste Te has quedado grabado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo acantar A tus besos de mi piel Eres tuya obsesión, mi movimiento Y nada puedo hacer Jugaría hasta la dignidad Por verte otra vez Y yo no sé olvidar Como lo hiciste, como lo hiciste Te has quedado grabado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo acantar No sé cómo acantar A tus besos de mi piel Eres tuya obsesión, mi movimiento Y nada puedo hacer Yo no haría hasta la dignidad Por verte otra vez Por verte otra vez Por verte otra vez Y yo no sé olvidar ¿Qué es lo que tiene esa negra? Tiene tumba La negra tiene tumba Y no camina letra Y lo dice la gente Tumba, tumba El ajo, el ajo El ajo, el ajo El ajo, el ajo Y no camina Y no camina Lleva en su mirada Y no camina Menea que para abajo del pasito Menea que para arriba Mi corrido Y así Menea que en tus caderas Así La mueve con su En los sueños del cine En los sueños del cine En los sueños del cine En los sueños del cine